El primer tema de rock and roll, este es un rock and roll que se lo quiero dedicar a mi carnal San Vicente, a Latin Salsa, a todos mis carnales que han apoyado, Latin Fania también que me echó la mano, a mi padrino La Changa y mi padrino Perla Antillana. Querías oír algo diferente, vámonos Ricky. Sigan compartiendo, sigan compartiendo la traducción. ¡Saludos Carlito Domínguez! ¡Vámonos Ricky! No puedo soportar, estar así todos los días. Y todo rock and roll es otro tema. ¿No saben bailar rock and roll ustedes? Vamos a drinking como locos y ya. Te estás escuchando a... Y todo rock and roll. Para la familia de Puerto Rico. Hasta el Peñón de los Baños. Para la China, el rock and roll. Oloapan, Estados Míticos. Te pongo la radio y sale botila cantando. Estoy desesperado. Carla L.P. Saludos, mamacita. Gaby Paredes, buenas tardes. Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza. Toca mi título. Me vuelvo loco y quiero salir a cantar. A cantar. A cantar. Vas a escuchar a... Y tú de rock and roll. Saludos, hermano. El Junior. Le vamos a tocar su rol al Junior. Para la familia Ritmo y Sorpresas. Los originales Ritmo y Sorpresas. Muchas gracias. Sigan compartiendo. Gracias. Si no era el cine, no quiero poner la tele. Se siente chido que te apoya. No quiero leer más benditas y quiero fumar. Vas a escuchar a... Y tú de rock and roll. Yo solo soy muy poco en estas cuatro paredes. Para mi niña, la coqueta del rock. Es dinastía Ritmo y Sorpresas. Los originales Ritmo y Sorpresas. Que no puedas soportar estar así. Para la gente de La Cañada. Grande a Topan Hidalgo. Es siempre la misma rutina y ya no aguanto más. Gracias Gaby Paredes, te amo. Mañana tarde y noche se pasan las horas. Hasta me asustas. Puro pitudo rock and roll. Gracias mi padrino Proyección Estrella. Y tú de rock and roll. Es otro tema. Puro pitudo rock and roll. Es otro tema. Puro pitudo rock and roll. Tócame pitudo. Puro pitudo rock and roll. Pintudísimo. Puro pitudo rock and roll. Puro pitudo rock and roll. Me vuelvo loco Saludos bro Hola mi carnal Gustavo San Vicente Esta rola te la dedico hermano Y tu verdad carnal Es otro pedo Nos vemos el sábado Aniversario de mi carnal El Marín Solteros y amargado Hecatepon Ojalá que no lleven a su DJ Para Luis Gracias señores Vas a escuchar a Pitudo Rock and Roll Tócame Pitudo Como los tengo Por lo menos si no están bailando Si los tengo bien emocionados